Gracias por acudir a esta invitación que habíamos hecho para presentar públicamente el cartel de Sevilla Festival de Cine Europeo de esta edición del año 2008. Sevilla va a estar mirando a Europa, a sus cinematografías peculiares y creo que es un acontecimiento único dentro de la playa de festivales que hay en el mundo. Yo estoy convencido, yo creo que dentro del gran proyecto europeo de Europa y del cine, yo creo que Sevilla va a ser un sitio relevante y que este festival juega una carta muy importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.